Amantes del béisbol, bienvenidos a este recital de ponche entre Kevin Gaussman y el venezolano Eduardo Rodríguez Kevin Gaussman enfrentando a Mayton, el picheo, uy no la consigue, una recta de 94 millas Ahora el turno para Green, swing, no hay contacto, una slider Presenta la bola el pitcher, Gaussman se impulsa, uy no la consigue ahí Tokerson Ahora vamos al turno de Hayes, con que le viene Gaussman, el picheo, swing y abanica, una recta de 97 millas Veamos el turno ahora de Eduardo Rodríguez, la presentación de Eduardo Rodríguez El picheo, swing, una recta de 91 millas pegada, el turno para Danny Jansen El picheo le tira y abanica, no la consigue, vamos a ver que hace ahora ante Bob Bichet El lanzamiento, swing y la esquina abajo, no la consigue, nuevamente Danny Jansen, el picheo, un cantado